¿Qué es el año 2019? Que se cerró a inicios de 2019, quedaron allí las conclusiones, recordemos que la Asamblea Universitaria había trabajado muy articulada con el PEI, con el Plan Estratégico Institucional, los aportes que surgieron de la Asamblea quedaron allí plasmados en el cierre de esta instancia y eso fue un insumo muy importante también para lo que significó el proceso de autoevaluación institucional, que culminó recientemente con la visita de la Comisión de Pares Evaluadores de Coneau, donde tuvimos una serie de entrevistas a nivel macro institucional, donde las facultades por supuesto también estuvimos participando. En lo que se refiere a facultad, también hemos tenido el desarrollo de distintos procesos en términos de acreditación, el informe final de la acreditación de la Escuela de Enfermería, que logró la calificación máxima, la acreditación por seis años a nivel Mercosur, y también abogacía, que este año transitó la continuidad del proceso de acreditación con la visita de pares evaluadores, y también, de la misma manera, este año hemos completado lo que se refiere a acreditación de carreras de posgrado para el caso de la facultad, el doctorado y la maestría en Ciencias Sociales. Quiero destacar el trabajo en equipo porque la verdad que, independientemente de la inmensa producción que se ha logrado en cada una de las secretarías de la facultad, lo que se ha logrado y se ha podido trabajar con mayor significación este año es la articulación entre distintos espacios de facultad. De hecho, tuvimos una convocatoria conjunta que fue muy exitosa entre la Secretaría de Posgrado, la Secretaría de Investigación e Internacionalización y la Secretaría de Vinculación Institucional. Han sido proyectos muy bien recibidos por los departamentos de la facultad que han participado activamente. Y el trabajo en equipo no tiene que ver únicamente con la conformación de un equipo de gestión, que de alguna manera es significativo como tal porque es el equipo y no las personalidades lo que permite la atracción de una gestión, de una gestión efectiva. También quiero destacar el trabajo en equipo en el Consejo Directivo de la facultad, un inmenso trabajo donde también, hay que decirlo, es muy sano que puedan estar participando distintas perspectivas, distintas visiones políticas de facultad. De hecho, nosotros trabajamos conjuntamente en una conformación de consejo que tuvo la participación de otra lista, que en algún momento se presentó en el proceso electoral de consejo directivo. Y la verdad que ha sido muy, muy satisfactorio, un trabajo muy colaborativo, muy articulado y con un norte común que es el bienestar de la Facultad de Ciencias Humanas y su proyección en el contexto de la institución. En Secretaría Académica se ha trabajado fuertemente, se sigue trabajando todo lo que tiene que ver con el proceso de innovación curricular, se acompañan los departamentos en esto, también se ha trabajado mucho lo que se viene ahora, que es la propuesta de, bueno, lo que significan las inscripciones en las distintas carreras, entonces la promoción de aquellas carreras que por allí están un poco más relegadas en términos de su matrícula y fundamentalmente un impulso muy marcado a los profesorados. También se ha trabajado fuertemente desde Secretaría Académica y creo que eso se ha hecho muy evidente, fundamentalmente en los medios de comunicación de la Facultad, toda la problemática en torno a la cuestión de género. En ese sentido creo que la Facultad viene trabajando protagónicamente la temática. Hemos trabajado fundamentalmente algunos dispositivos de difusión porque entendemos que esto, independientemente de las estructuras que se puedan generar, significa fundamentalmente un cambio de cultura, un cambio cultural. Y en ese sentido la Facultad apuesta a contribuir con distintos dispositivos que vayan dando cuenta de ese cambio cultural. De una manera muy sintética, hago algunas referencias a algunas secretarías. En Secretaría Técnica hay un dato que es crucial y que creo que es absolutamente determinante para la gestión de la Facultad, que es la consolidación de la planta docente. Nuestra Facultad, cuando iniciamos gestión allí por 2017, presentaba algo más de un 67% de planta docente consolidada. Hoy estamos en un 90% y eso ha sido producto de los más de 200 concursos que se han tomado a lo largo de estos tres años. Creo que es un dato fundamental para la Facultad porque también significa el mejoramiento de un derecho que es real, que es el derecho al trabajo legítimo, a la consolidación del trabajo. Así que en ese sentido estamos más que contentos con este resultado. También en Secretaría Técnica se ha trabajado la reforma de Facultad, una obra largamente esperada por nuestra Facultad. Ya ha sido remodelada una obra de más de 5 millones de pesos que fueron aportados por el área central, pero que significaron también la administración y el compromiso de la Facultad en términos del desarrollo de esta obra. Entendemos que la obra también tiene una repercusión muy significativa en términos de cultura del trabajo, porque los nuevos diseños significan un trabajo más colaborativo, abierto, un poco una gestión de la mano de un lema de gestión que pretende la transparencia y resultará abierta para todos los actores de la Facultad. También quisiera destacar el trabajo en vinculación. Nosotros ya no tenemos Secretaría de Extensión, tenemos una Secretaría de Vinculación Institucional y Social, que no se queda únicamente en una concepción de nombre de secretaria, sino que a través de una política explícita intenta promover el lazo social con las distintas instituciones, a través de las prácticas sociocomunitarias, que también están ancladas en secretaria académica, a través de distintos proyectos. La Facultad ha apostado fuertemente al financiamiento de proyectos. Eso también ha determinado que la Facultad hoy, en términos económicos, culmine el proceso con algo más del 96-97% de presupuestos ejecutados. O sea, no hemos quedado sin dinero porque hemos cumplido con lo que significa la responsabilidad de gestionar fondos públicos y afectarlos a proyectos y a políticas de secretarias que, como decía, han tenido este financiamiento. Para el caso de la Secretaría de Extensión, se han financiado una buena cantidad de proyectos, algunos en articulación con otras secretarias. También hemos hecho lo propio en la Secretaría de Investigación, a través de una convocatoria interna para becarios de investigación. En posgrado tenemos en pleno funcionamiento el doctorado y la maestría en Ciencias Sociales, también la maestría en Lengua Inglesa, con sus dos menciones, la especialización en Docencia en Educación Superior, que es una carrera que articula con dos facultades también, la diplomatura en Derechos Humanos, un sinnúmero de cursos extracurriculares de posgrado. También hemos logrado, en el marco de las reformas de algunas resoluciones de facultad, a ver, una reforma de organigrama que practicamos este año, que fue aprobada, indica también en la resolución de aprobación del organigrama que las estructuras deben dar cuenta sobre la finalización del periodo de todo lo actuado a lo largo del año a través de un informe. Eso es lo que va a comenzar a circular en las redes, como el informe 2019, que de alguna manera se suma al informe 2018 y el informe 2017, que fueron puestos a disposición de quien quisiera consultarlos a lo largo de todo este proceso de gestión. Bueno, el año 2020 es un año, a ver, en principio tenemos que tener en cuenta que hay elecciones en nuestra universidad, hay elecciones en las facultades, pero son elecciones que no se corresponden únicamente con decanato y vice-decanato, sino también con consejo directivo y consejo superior. Así que, y hace unos días hemos aprobado en el consejo superior el cronograma electoral, que la verdad que es bastante ajustado. Uno advierte que ahí el 6, 7 y 8 de abril se van a practicar las elecciones, con lo cual el inicio del año va a ser un inicio de muchísima responsabilidad para quienes por allí tenemos la pretensión de continuar el proceso de gestión de facultad. De hecho, nuestro equipo lo vamos a proponer, esperamos el acompañamiento de la Facultad de Ciencias Humanas. Yo destaco nuevamente un aspecto que me parece que no es menor, esta es una posición personal, pero muy compartida con distintos colegas con los que hemos estado conversando. Hoy el desafío tiene que ver con la conformación de equipos, realmente la gestión, las características de la gestión, hoy nos limita muy mucho en términos de lo que pueden ser representaciones personales. Además, yo soy un convencido de que una persona no reúne en sí misma las condiciones para actuar en todos los espacios que hoy reclaman el accionar institucional. Así que me parece que es un momento interesante para pensar fundamentalmente la conformación de equipos. Y creo que esa puede ser una de las preguntas más significativas que puede tener el actor institucional en relación con las distintas propuestas que se vayan generando en el entorno universitario. ¿Cómo se conforman los equipos? ¿Quiénes están participando de una propuesta? ¿Qué visión de facultad, de universidad hay? ¿Cuánto conocimiento existe acerca de la gestión? Me parece que son preguntas que van muchísimo más allá de lo que pueden ser simpatías o por allí acompañamientos personales. Porque, vuelvo otra vez sobre esta cuestión, me parece que hoy, no solo en la universidad sino en la institución pública de manera genérica, hoy la gestión reclama fundamentalmente la conformación y la articulación de equipos. Es la única manera, digamos, de poder traccionar escenarios tan complejos como los que hoy presenta no solo la universidad sino sin número de instituciones. Nosotros hemos trabajado durante tres años para tratar de otorgar, yo recién daba el ejemplo de la consolidación de planta docente. Bueno, ese es un ejemplo muy claro de lo que ha sido la pretensión más inmediata, que ha sido la de ordenar la facultad. Por supuesto que hay muchísimos procesos que aún deben continuar su tránsito. Hay cuestiones que hay que comenzar, digamos, a trabajar de alguna manera. Pero desde lo que ha significado este proceso de tres años, donde algunas cuestiones han podido ordenarse y hoy siguen un camino que pretendemos continuar, también entendemos que otros tres años nos significan la posibilidad de proyectar a la Facultad de Ciencias Humanas a través de determinadas decisiones políticas que permitan justamente esa proyección en el entorno universitario.